¿Van a ser Fox entonces? Sí Bien, miren equipo, formense aquí frente a mí para verlos a todos El plan es el siguiente Retomar nuevamente el control sobre Gamma Amaneció un nuevo día, la gente se ha reforzado Y hay un objetivo de alto valor en ese lugar Es un comandante de la fuerza Objetivo secundario y no menos importante Localizar y aniquilar al líder que está comandando los refuerzos El equipo que va a realizar la inserción de todas las unidades de tierra en R1 Conjuntamente con el vehículo Vamos a llevar el vehículo por aire, hacemos la inserción En R1 Y a partir de ahí, ustedes van a comenzar con el asalto del pueblo No hablen, no hablen, no hablen No hablen, no hablen No hablen, no hablen Oiga, está loco este tipo No hablen No hablen No hablen No hablen Ese es el trauma post combate No hablen No hablen No hablen No hablen No hablen Bueno, voy a reiniciar todo ese Esos son los nervios, a veces los nervios son así No hablen 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 R1 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 ¿Cuándo? Este micrófono está como abierto ¿Está bien? 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 ¿Cómo? ¿Cómo se va a tirar el completo camino? ¿Está bien? A ver, se ve aquí Líder cobra a Rino, radio check ¿Está bien? Aquí hay equipo a Rino, recibido un par de clara La clave de ramas hacia el oeste Ahí estamos avanzada, acá se levantaron con la carretera que terminó el 8 Veo vehículo Apropiado Camión enemigo, viene ese acá Al piso, al piso, al piso Eh, 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 cobra No sabemos si... Al oeste directo 100 metros, Carlos Camión enemigo Permiso para abrir fuego con el AT Ok Carlos La unidad es en tierra, aquí cobra Tengo múltiples vehículos cerca de la área de operaciones Procedemos con el apoyo aéreo Ok Dispara, dispara, electrico Ok, destruido Tío Coño, otra vez, Dios mío Estoy escuchando réplica de disparos Chamo ¿Qué es esto, Dios? Sí Informa, Carlos Informa, Carlos No te prives, marico Di que vamos a hacer Cobra aquí, Rino Ok, ya la vi, ya la vi Ya la vi Listo Informa, Rino, que avance El comienzo está de la ocho con el Equipo Rino Avanza en sentido oeste Calma Nos movemos a tu, a tu siete equipo Rino Avanzando al pueblo Disparo, del izquierdo Tropeado Podemos, Carlos Nos tiramos a tierra Fox, confirmame No, no tengo Rino en el radar Cambio Rino destruido, completamente La unidad es perdida Cuidado hacia el izquierdo, directo No, es un entender Batido, batido, batido Compleado Tienen que estar en la carretera. Hay un enemigo bloqueado aquí, muchacho. Reparemos. A todas las unidades de tierra, tenemos al objetivo huyendo hacia el norte. Procedemos a vacirlo. Copiado. Desagrupado. Correcto. Hasta el paso completo. Terminé de pasar, chamba, para que ayuden a revisar las casas. Líder, aquí equipo Fox. Estaba bajo fuego hace pocos momentos, por eso no respondimos. El equipo Rhino fue abatido mediante fuego de vehículo, presumimos. Copiado Fox, le indico, estamos recibiendo disparos, pero no tenemos nada en el radar. Si tienen algún vehículo en el área, si tienen algún vehículo en el área, por favor informe también. a la Vista. Adelante, te copio. Yo voy a a ver Carlos, te has hecho una marca. Líder me recibe Equipo Fox Cobra base por reparaciones Vamos a avanzar sureste La otra zona Insurgente Vamos a limpieza área Popo, necesito que te quede aquí En caso de un fuego intenso Para que la van a su presión, ok? Repito Vas a escuchar la información que tengo Mamá huevo Seguen regresa a base porque Parece que le hubo daños En el helicóptero Estamos sin apoyo aéreo y hay un vehículo Que marqué Aproximadamente en la marca del signo De interrogación al este Sabi, eléctrico Un enemigo Surreste, surreste Mierda, de acuerdo a un karaokeero me entró Hubo uno que se fue por la izquierda Pareció de uno por la izquierda Planjo derecho, calmo, fila Planjo derecho, calmo, fila Planjo derecho, calmo, fila Planjo derecho, calmo, fila Afuera Confiado, lo tenemos en visual Planjo derecho, calmo, fila Métete, 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 métete. Cobra, están muriendo fuego. Fuego amigo, pendiente, fuego amigo. Negativo, Cobra se encuentra en base por reparaciones, Fox. Recibimos fuego pesado de algún lugar. Es equipo Rino, tenía múltiples contactos disparándonos. Contacto al sur. 50 metros. Equipo estable, puedes identificar tu zona. Para ver si es tu posición en la que está recibiendo fuego amigo. Necesito curarme. Carlos, ¿dónde está? Cubre ahí. Popo, sal para que ayudes a Carlos, que lo pueden matar ahí solo, marico. Vigílale el flanco izquierdo. Ok, confirmo. Su vehículo se encuentra inhabilitado, cambio. Aquí cobra uno desde base a Fox. ¿Cuál es su situación, cambio? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Carlos? ¿Ves la hora ahí en el juego? ¿Qué hora es, Carlos? ¿Ves la hora ahí en el juego? Carlos. Sí, Fox. Estaban indicando en el mapa mi posición a Rino. Nos encontramos en la zona marcada con indicativo Fox. Es al oeste de R1. Al oeste de R1. Al oeste de R1. Estamos rodeados. Vamos a distribuirnos aquí. Vigila a la izquierda. Carlos, vigila a la derecha y yo vigilo al frente. Necesitamos movernos de aquí para que salga Está batiendo Carlos, lo deberíamos cambiar para la casa que tenemos aquí La casa que tenemos al oeste de tres plantas, aquí estamos descubiertos, nos disparan de tres sitios, de tres direcciones ¡Echo! ¡Gracias! ¡FIRE!